En la cadena SER, no puede ser. Objetivos, que pasen un buen rato, que conozcas a gente interesante y que aprendas cosas, porque cuando uno aprende cosas, el día ha merecido la pena. Y hoy tengo a mi vera para conseguir estos tres objetivos a Juan Amodeo. Venga, ¿cómo estás, Rey? Pues muy bien, aquí estamos. Muy contentos del invitado de hoy, que aparte de ser amigo, es artista del momento, ¿no? Hombre, por favor. ¿Usted quiere que sabe quién es? Vamos, lo estás viendo porque está en frente tuya, ¿no? Venga, dale ahí. ¡Antoñito Molina! ¡Antoñito Molina! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¿Cómo está Antonio, hijo? Divino, calpísimo. Sí, qué bien, qué bien, nosotros también. Bien, pues nos ha dicho además que nos va a hacer una cosa que todavía no ha hecho en ningún lado, así que nos la va a regalar Rocio Vicente. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estoy leyendo, me ha escrito un amigo común con Antoñito y dice Dile que mire el móvil, le he escrito, para andar mañana. Vale. ¿Vale? Así que te tienes que ir a andar mañana. Es que estamos ya como los mayores, andando. También son los nuevos propósitos de principio de año, ¿no? Vamos a andar más, ¿no? Es verdad, es principio de año. Bueno, aparte va a venir un compañero de la cadena SER periodista y un chaval espectacular, que es muy joven, pero que ojalá tengáis buenas memorias, os acordéis de su nombre, José Antonio Meraz, porque además de trabajar aquí en la cadena SER, ha escrito su primera novela, La Cobacha, y vamos a estar charlando con él un ratito. Y María Donoso, ¿no? Y aparte también viene María Donoso a reivindicar la trayectoria biográfica de alguna de esas mujeres que han hecho cosas extraordinarias, pero que nos han ocultado, porque la historia siempre se cuenta de una perspectiva un poquito masculina y se invisibiliza a las mujeres que hacían cosas interesantes antes. Bueno, pues todo ese menú es el que tenemos para la próxima hora. Ya sabes que nos puedes seguir en redes sociales, arroba radio, no puede ser, métete en YouTube si quieres y nos sigues, porque Antoñito, así puedes ver también el vídeo, porque Antoñito Molina nos va a hacer un temita en condiciones y te suscribes y le da la campanita y todo esto que pide la gente. Bueno, pues aclarado el menú del día, ¿qué os parece si comenzamos poniendo a prueba nuestra memoria colectiva? ¿Qué preferís, un cajón o una cancela hoy? Venga, una cancela. ¿Una cancela? Sí, va a empezar el año. Venga, venga, pues mete cancela, Pablo. ¡Ey! Más años que una cancela. A ver, Juan, ¿le quieres explicar tú y a Antoñito qué es una cancela? Sí. Y mientras busco yo... De lo que va la sección, Antonio, es de comparar dos personas, se dice dos personas, dos personalidades, dos artistas, según lo que toque y Julio quiera, y hay que decir quién es mayor, si uno o otro. Vale. Vale, entonces, puede ser además personaje de ficción, una vez trajo quién era mayor, si Harry Potter o Ron. Eso es lo que te gusta a ti, ¿verdad? Esas son las que me gustan, sí, la gente que yo conozco me gusta. Sí. Es que siempre trae gente, a lo mejor, que lleva muertas desde el 72, ¿no? Ya, tío, es que ¿sabes qué pasa? Que además, últimamente, como he pegado tres o cuatro caganchos... Sí, es que una vez trajo quién era mayor, Nadal o Federer, que dices tú, venga, más obvio. No, y dijo otra también que era... No me acuerdo. ¿Digo yo uno? Bueno, pero si ya lo tienes. Ya lo tienes ya. No, 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 me parece bien, propón, porque iba a decir uno, pero era demasiado que creo que... ¿Quién es mayor, Julio Iglesias o el Puma? Venga, está bueno, está bueno, está bueno, me gusta. ¿Lo sabes? No quien tiene mejor pelo. ¿Pero lo sabes? No, yo lo busco, no lo busques tú. Venga, juégala tú, juégala tú y nos das tus datos random. Así, entre Julio Iglesias y el Puma, yo diría que el Puma... Yo también creo. ...porque se conserva peor. No, el Puma se murió, ¿no? Bueno, claro, pero aquí jugamos a quien nació antes, claro. Sí, sí, pero que se murió, ¿no? El Puma falleció, sí, sí. Entra también en cajón, ¿eh? Cajón es decir a alguien si está vivo o no. Vale. Pero aquí yo creo que el Puma es bastante anterior. No pone que haya muerto, ¿eh? ¿El Puma no? No. ¿Lo han cazado? Sí. Pero no lo busques. Ay, es verdad. Bueno, pues... Hostia, pues va a estar guay, ¿eh? Porque, os voy a dar un dato random, son del mismo año. ¡Ostras! ¡Oh, picha! Él está contento, se acaba de poner contento, Juan. Sí, queréis que haceda datos random, ¿no? Venga. Bueno, Julio Iglesias, para el que no lo sepa, era portero del Real Madrid. Sí. Y además era muy buen futbolista, por lo tanto, dice la gente. Y voy a dar datos, ¿no? Ahora caigo yo en lo difícil que es esto, ¿no? Biografía, vamos a ver la biografía. Origen, infancia. Bueno, él nació en Madrid, en el antiguo hospital de la maternidad. ¿En qué día? El día, él nació un 23. ¿Un 23? No, no dice el mes. Es que al decirte el mismo año... ¡Ah, claro! ¡Ostras! ¡Qué bueno eres! Es el 23. Y el Puma nació un 14. Ah, bueno, entonces, claro, es mayor el Puma. ¿Te imaginas? Da igualme. Da igualme, eso es lo de menos. Luego, él ganó el festival de Benidorm. De Benidorm, es verdad. Efectivamente. Sus primeros éxitos, pese a no ganar Eurovisión, grabó la canción Wendoline. En cuatro idiomas, ¿eh? Claro. En cuatro idiomas, y ahora vamos a hablar un poquito del Puma, ¿no? Te diría, o sea, si una única canción... Es un artista que tiene tantos temas que tú dices, ¿cuál es la canción más fácil de la iglesia? No sabría... O mejor, de tu vida, quizás, ¿no? No me sabría de tu vida. No vayas presumiendo. Yo creo que es esa, ¿no? Soy un truán, soy un señor. Uy, esa buena, está muy utilizada en Chiricotas. No sé, pero fíjate, no me quedo yo con los títulos, ¿eh? Tiene mucho. Y la que le cantó a la hija mayor... Cuando firmó, perdón, con CBS, durante el periodo entre el 79 y el 82, Julio Iglesias fue el mayor vendedor de discos en United States y Latinoamérica. No, no, es que este hombre ha vendido. Oye, ¿cómo se llamaba la canción que le escribió a la niña? Eres más tonta que... ¿no? No, no, es súper famosa. Cállate ya, ¿no? No, no me la que estás dando. Recoge la cocina. En el 82 rompe en Japón la marca, o sea, no se puede vender más en Japón ya, un millón doscientas mil copias de la canción o del álbum de niña a mujer. ¿Esa? Pues ahí es donde en Japón... Esa es la niña, de niña a mujer. Y luego el Puma nació en Caracas, su mujer era Lidia Morillo, tuvo tres hijos, nació un catorce. Lidia Morillo tiene nombre de profesora de instituto, ¿verdad? Quien te ha tocado el natural y Lidia Morillo... Y esa es la peor, ¿no? Sí. Él estuvo... Mala suerte. Bueno, pues él estuvo en un grupo ante el Puma, en el libro de la selva. Y después ya como solista, pues logra su primera oportunidad de actuar como solista, como os digo, en el primer festival de la canción moderna venezolana. Ajá. Nada, él ha participado en cine, telenovela, lo tiene todo el Puma, ¿eh? Lo ha hecho todo. Muy buen pelo, podríamos decir que mejor pelo incluso que Manuel Lombo. No. Sí, sí. No, no, no. Yo creo que sí, ¿eh? Más teñido quizás. Para mí llama la atención no tanto por buen pelo, sino por lo descarado del tinte, ¿no? Sí, eso sí, es verdad. ¿Queréis saber cuándo él saca su primer disco como solista? Sí, por favor. En el 66. Ostras, ha llovido, ¿eh? Sí. Y el señor Julio Iglesias, vamos a ello, porque Julio Iglesias en Wikipedia, en la biografía, son la encarta. Pero por ahí, por ahí, ¿eh? Hombre, sí, son del mismo año del nacimiento. Sí, porque Julio Iglesias está más tarde. En el 69, como bien apuntó nuestro reportero. Claro, porque fue reportero también. Claro, estaba con otras movidas. Y él, sus discos tienen... Este hombre tiene muchísimos discos, ¿eh? ¿Julio Iglesias? Sí, tiene Yo canto, después Wendoline, por una mujer, Soy, a flor de pie. Te grababa disco casi cada año. Pero una cosa en serio, sabemos que tiene como una mitomanía sexual Julio Iglesias. Aquí pone un poco... ¿Está casado ahora mismo? Sí, con Miranda, ¿no? No, se separó. Sí, porque se separó hace poco, es que iba yo por ahí. Se separó hace poco. Salió la noticia hace poco de que se separó. No sé si se han vuelto a juntar, ya no sé qué historia tiene con esta mujer. Se han dado un tiempo, al menos. A lo mejor viven en habitaciones separadas. No lo sé, pero se escuchó esa noticia. Dio que hablar hace tres o cuatro meses. Aquí hace referencia a lo que dice Julio, de esa fama de Julio Iglesias como muy activo en el sexo y gran icono, ¿no? Y pone aquí, Julio Iglesias está demostrado, en serio, está demostrado según un estudio de la Universidad de Kentucky, que tú créetelo o no, que ha tenido más sexo que ha meado. Pone textualmente, ha follado más que ha meado. Eso, ha usado más... Pero... Oye, acordaos del padre, ¿eh? El padre era... Hombre, el padre... Tiene genética buena, ¿verdad? Pues eso, familia. Venga, pues yo digo que el Puma, que el Puma nació antes que Julio Iglesias. Yo también, y voy a decir por qué. Porque hace muy poco salió la noticia de que se había separado de la mujer y hubo algo que alguien... Está vivo el Puma, ¿eh? ¿Está vivo? El Puma sí. Hubo algo que alguien no lo felicitó y hubo como una movida, o sea, recuerdo yo que no hace mucho de eso, así que su cumpleaños está pegadito a la fecha en la que estamos, en la de Julio Iglesias, y el otro sería al principio del año. Bueno, bien tirado. Yo le daba... Vamos, te hablo a lo mejor septiembre o una cosa así, que no es de... ¿Puma, septiembre? No, 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 Julio Iglesias. ¿Julio Iglesias, septiembre? ¿No? Bueno, Antoñito, tú. Hombre, yo creo que sí. Una pregunta. Si adivina el mes, ¿se le dice del tirón? No, sabes lo que no. Yo solo quiero... Pero puedes decirme si es septiembre o no, ¿no? No, porque si te digo que es septiembre... Bueno, a lo mejor el Puma a octubre. Vale, sí. ¿Septiembre? Ostras, vaya memoria. Julio Iglesias, septiembre, sí. Vaya memoria tengo, ¿eh? Bueno, pues tienes más datos ahora, Antoñito. Me da juego, claro. El Puma será de enero a septiembre, se cumple. Hay probabilísticamente hay más... Estadísticamente. Estadísticamente hay más probabilidad. Antoñito es Puma. Vale. José Antonio Miraz, que ya está aquí en el estudio de Iñaki Gabilondo, ¿qué piensa? ¿Que el Puma o Iñaki Gabilondo? El Puma también, vale. Buen pelo también. Y en la pecera de Radio Sevilla, que levante la mano el que piense que el Puma es mayor. Son dos. Y Alberto dice que es Julio Iglesias. Julio Iglesias. Pero ¿por qué no preguntamos quién tiene mejor pelo? Si Manuel Lombo o el Puma, que es lo que de verdad importa. Porque es Rancapinos Chico y no hay como el Puma. Eso es verdad, como Rancapinos. Bueno, pues al final del programa nos lo va a desvelar Juan Amodeo. Y ahora, bueno, hemos puesto a prueba la memoria colectiva y ahora vamos a saber si estamos realmente informados con las tres noticias que debes conocer antes de que acabe este maravilloso lunes de Después de Reyes. Vamos al parte. No puede ser el parte. Bueno, vamos a hablar un poquito de las noticias que nos ha dejado aquí nuestro Luis. Antonio, ya cuando tú quieras puedes entrar a comentar lo que te dé la gana. Vamos allá. Así que vamos con la primera, Pablo. Uno. Un gato regresa a su casa después de 16 meses perdidos y recorrer más de 600 kilómetros. Ya. Ha tenido que cruzar toda Francia a patitas. Madre mía. Y esperar 16 meses. Pero lo ha conseguido. El gato ha conseguido por fin regresar con su familia y volver a su hogar. Que no se ha desorientado ni nada, ¿no? Una historia absolutamente increíble que nos trae aquí Luis. Y cómo consigue, o sea, yo imagino que el gato es como si, para que os hagáis una idea, va de Cádiz a Madrid y vuelve, ¿no? Pero por el mismo camino, eso no, o sea, es que echa miguitas para saber por qué camino ha vuelto. Es complicado, ¿no? A todos son listos, esa gente huelen y ven cosas. Pero además que vas por campo, por carretera, por… Por lo visto cogió una nacional. Cuando él salió de primera… Por el peaje, ¿no? Cogió la nacional y a partir… Un gato pagar peaje es un lío. Pues tirando. Lo entiendo también, claro. Y toda Francia, ¿eh? Por lo feo que es Francia. Juan, voy a aprovechar los micrófonos de la SER para contarte algo que igual tenía que haberte contado en privado porque me genera mucho conflicto. Pero tú eres un gran amante de los gatos. A mí no me gustan nada los gatos. He perdido un poco. He perdido ese punto, ¿no? No me gustan nada los gatos, ¿eh? Pues el otro día una compañera de trabajo me enseñó su gato y me quedé, pero es que no puede ser más bonito el gato. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo soy un firme defensor de que los animales hay que sacarlos de… o de perreras o de gateras o de… como se llame esto. Y este es una raza súper rara. Un mencún. No, es un… Es azul. Bengalí. Un bengalí. Ah, el bengalí, sí. Buah. Que es como un leopardo. Puesto un apacho. Puesto un dineral por lo visto, pero es que me quedé… Pero vamos, esos gatos suelen ser muy activos. Es decir, más vale que tenga una casa grande. Sí, y me contó que tiene que ser a partir de una cuarta generación porque los primeros no están preparados para vivir en entorno humano porque son prácticamente eso, como un guepardo pequeñito. En serio, es que es verdad que esos gatos son muy activos, incluso los de cuarta generación que lo tienen en el ADN. Y de guerra, ¿no? Sí, entonces… Nunca había visto un gato así, me quedé flipado, ¿eh? Un mensaje para todos y para todas. Adopta. Sí. Sí, sí, siempre. No traigo un bengalí, pero es verdad que objetivamente son bellos. No, no, sí, o sea, son gatos que tú los ves. A mí me pasa, por ejemplo, con los Maine Coon, que es una raza de gatos que son tan grandes que parecen tigres. Sí. Y son muy bonitos, son de pelo largo así y tal. Igual. Sí, son muy bonitos, pero estaban… Como Garfield. Sí, no suelen tener el color anaranjado de Garfield, pero son de este rollo… Vamos, lo voy a buscar para el que… ¿Un gato macho? Sí, efectivamente, son un gato… Y además de parcela. ¿Un gato macho? De parcela, claro. Minko, mira, lo voy a enseñar, lo podéis buscar en redes, mira, ¿ves? Ah, vale, ostras, verdad, parece un gato de… Si me dice que es un gato de las nieves me lo creo. Parece un lince. Sí, es que es como de los chicos. A ver, parece un lince, ¿no? Un gato despeinado. Sí, pero este mira para los lados cuando cruzan una carretera. Bueno, venga, vamos con la segunda. Chalonda. Dos. Del coto. Bueno, voy con otro… Más torpe que un lince, ¿eh? No, es que los lince están en peligro de extinción, igual que el lince es gilipollas, ¿no? Un amigo mío lo tiene como emblema del marrón. Es un marrón y yo, pero voy a atropellar a un lince. Sí, es verdad. Bueno, pues vamos con otro tema que tiene poca guasa. Un estudio andaluz sobre sexting alerta de que el 10% de los jóvenes reenvían sin permiso videos sexuales que reciben. Madre mía. Conocen el impacto de que se viralizan las imágenes, pero desconectan de su responsabilidad al difundirlas. Investigadores de la Universidad de Sevilla señalan que la práctica está normalizada y que no hay diferencias de género en la conducta, pero sí en unas consecuencias más graves para las chicas. Es decir, tienen toda la información del mundo, pero no tienen la sensibilización suficiente como para saber a dónde llega todo esto. Yo creo que hay que también coger la parte positiva de la tecnología, ¿no? Que puedas tener sexo, aunque sea mediante sexting, con otras personas, por internet, porque tu pareja esté lejos, tal, no sé qué. Pero también tienes que tener la cabeza muebladita de no enseñárselo a nadie, porque la intimidad de una persona es como si tú estás teniendo sexo real con alguien y de repente abre las puertas a la calle, vení para acá, entra todos. Pero ojo, es que no son conscientes. En el estudio este dicen que los adultos son muy exagerados porque tampoco es para tanto. Claro, ahí es donde iba yo a abrir un melón peligroso, pero que creo que para eso estamos. Para tener visión lateral, claro. El melonero. Es que el otro día estaban hablando justo en la radio de un informe parecido en Estados Unidos y una de las personas decía, bueno, sí, por supuesto, y que esto no anime a nadie a compartir contenido privado de otra persona vaya por delante, pero igual en las generaciones que vienen por debajo no es tan grave esto como a lo mejor para mí que tengo 41 años, ¿sabes? Bueno, es el derecho a la intimidad, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero que seguramente dentro de un tiempo yo como padre lo vea como mucho más agresivo que seguramente mi hijo o mi hija que estará más habituado porque es que lo hacen todos, ¿sabes? Es que al final yo creo que el desnudo se ha vaciado de significado, ¿eh? Pues ya no es lo mismo, por supuesto, no era lo mismo para nuestro abuelo y para nuestros padres, para nuestros padres y para ahora, y ahora es que es como mucho más... Sí, es verdad. Yo creo que la lectura no es esa, la lectura es que se hace sin permiso. Sí, sí, mil por cien, mil por cien, mil por cien. Está mal siempre, pero... Pero yo creo que respecto al sexting, por ejemplo, sí que hay una ventana diferente. Es decir, la gente de mi generación, yo creo que los siguientes más todavía, el hacer sexting va a ser algo normal. Claro. Que si tú, por ejemplo, los de una generación por encima tuya hacen sexting, es como muy loco, ¿sabes? En plan, yo, ¿cómo le voy a enviar una foto de mi pene a alguien por redes? Para empezar, porque tengo 41 y no 18, con 18 años me andaba yo fotos seguro, pero ahora con la talega, no sé qué, claro, ¿dónde vas? Pero que yo creo que también, si tenemos la tecnología para poder llegar a cosas que antes no podíamos, como un FaceTime y tal, tú vales hasta lejos, pues no hagas eso y no... Por cierto, aprovecho para... No te hace, por cierto, ya que la mayoría son hombres, no te hace más hombre enseñar lo que te envían, te hace menos. Totalmente, y de hecho te hace un poquito miserable. Aprovecho para recomendar un monólogo que me recomendó mi querido Juan Amodeo de... ¿Cómo se llama el tipo este? El americano, el de... ¿Cuál? El... Jolín, este que hemos comentado mil veces, el del niño no habla, help me. Adam Sadler. Adam Sadler, que él no lo tenía como tan gracioso y el monólogo en Netflix es una verdadera barbaridad y hay un momento en el que él se hace una foto polla porque dice que, bueno, que sus amigos se están divorciando, que él sigue casado, pero sus amigos, entonces por estar en la conversación, ¿no? Entonces se la hace, te cuenta cómo se la hace una foto polla con 50 años, es muy divertido, pero sobre todo es porque la foto detrás consigue lo que la humanidad siempre ha querido, que es hacer la fotografía a un fantasma. Y ahora, claro, no la puede compartir porque es la foto de su... Una barbaridad de monólogo, muy guay. Bueno, pues nada, vamos con la tercera noticia. ¿Tres? Nueva Zelanda prohibirá comprar tabaco a todos los nacidos a partir de 2009 para lograr un país sin humo. ¡Ostras! Nueva Zelanda... Ojo, ¿comprar y fumar o comprar? Pues mira, vamos a mirarlo porque no es... Perdona, perdona, perdón. No, pero lo leemos, pero también te digo, Nueva Zelanda, no apures tanto, bro, que está subiendo el nivel del mar, relaja. La medida sitúa al país a la cabeza de los más restrictivos del mundo. La nueva norma prohíbe vender tabaco a cualquier persona nacida a partir del 1 de enero de 2009, quienes hoy tienen 13 años, con sanciones previstas de hasta 150.000 dólares neozelandeses. Son 90.000 euros. La imposibilidad de comprar tabaco durará toda la vida. Esta legislación acelera el proceso hacia un futuro libre de humo. Miles de personas vivirán vidas más largas y saludables y el sistema de salud estará mejor al no tener que tratar las enfermedades causadas por fumar, como numerosos tipos de cáncer, ataques cardíacos, derrames cerebrales, amputaciones. Y esto fue lo que dijo la ministra adjunta de Salud, Ayesha Berral, en un comunicado. Pone, Luis, aquí... ¿Debate? ¡Ostras, qué caro! Debatamos. ¿Está bien fumar? ¡No! ¿Está bien prohibir? ¡No! Claro, ahí está el debate. Pues yo creo que sí, igual que se prohíben un montón de drogas, al fin y al cabo son las drogas legalizadas... Prohibamos el alcohol también en Nueva York. Claro, pero ¿qué ocurre con las drogas que se prohíben? Que al final también generan mafias, genera dinero negro, genera... Claro, es que lo que tapas por un lado lo quitas por otro. Fíjate que yo creo que se hacen más daño al tabaco, en el sentido del buen sentido de que la gente no fume, con la concienciación que se está haciendo de fumar mata. Hoy en día el que fuma, y yo fumo, soy gilipollas, pero es verdad, el que fuma sabe a lo que se arriesga, sabe que está más antiguo... Yo no sé qué pensar. No sé dónde... No, es antiguo fumar. Es antiguo, es antiguo. Este me lo dijo una vez y me jarte de reír y dije, es verdad, es antiguo, eres fumando. Y digo, pues verdad, es que es antiguo. Fumar es antiguo. Es antiguo, ya no mola. Está guay en una boda, con los colegas, y un patito de tabaco, una nochecita de boda y eso, pero ya el otro día la tiras y para adelante. Sí, sí, yo creo que no mola tanto. Pero no lo sé, yo no sé qué decirte, porque ya te digo, cuando ilegalizas las cosas al final, yo creo que el camino es sensibilizar y explicarle a la gente muy machaconamente, porque es verdad que hay veces que no entras, lo peligroso y lo perjudicial que es el tabaco. Pero si no, entra a julio de todas maneras. Es que con el tema, por ejemplo, de los vape y de todo esto, hay un repunte bestial de adolescentes fumando y reventándose los pulmones, porque el vape además es que no cuentas cuánto ha fumado. Y es que nos venden lo de, no, el vape es mejor. Bueno, si no tienes nicotina puede que sea un poquito mejor, pero el vape se te hace cositas malas porque estás metiendo humo dentro. Yo tengo un compañero de trabajo que se le encharcaron los pulmones, vamos, que... Por el vape. Por el vape, sí, sí. Y yo creo también que el tabaco tiene otra lectura, ¿no? Que es que... ¿Cuál es, Rocío? Ahora ya va a sonar a vieja petate, pero antiguamente se fumaba en espacios muy cerrados y era que tú te fumabas tu cigarro, pero es que yo me estaba fumando tu humo también. Entonces creo que también va un poco por ahí, ¿no? Como algo fuera de humo. Yo creo que con lo de que no se pueda fumar en los bares fue un gran paso y está súper bien y hemos ganado muchísimo todos los fumadores, ¿no? Pues sí, pues sí. Los fumadores. Los pulmonías y demás. Hombre, y además lo que se liga fumando ahora... Hombre. Porque está todo ahí, ven, en las puertas del mercado. No, pero si es verdad que te voy a decir una cosa. Antes yo me acuerdo cuando era pequeño, que era cuando se sacó la ley, justo antes, fumaban los bares y tal, y yo llegaba a mi casa con una peste hasta abajo. Sí, sí. Ahora, para los chavales que están empezando a fumar, a ver cómo le dices tú, no, es que hemos estado en una discoteca, estaba todo el mundo fumando. No era yo. Ahora no, José Luis, ¿no? Yo fumaba hasta en el instituto, entre clase y clase. Buah, ya ves. Media cala y un cigarro para cuatro. Bueno, y los jugadores de fútbol en el banquillo, antiguamente, claro. Qué bonito. Ahora es dentro, ¿no? En los aviones se podía fumar. Trenes. En el cine. Vagón de fumadores. Es que en los aviones eran un poco feo. Eso no estaría malo que lo volvieran a poner. No estaría malo. Bueno, pues eso, por ejemplo, pero eso es verdad. Y se fuma y el gobierno, además, se lucra de los que fuman. Pombagones, para fumadores nada más. Oiga, voy a fumar. Bueno, como en los aeropuertos, los puntos de fumadores. Claro, correcto. Como una pecera ahí rara, ¿no? Eso es. Parece que estás metido en un puesto castaña. Bueno, pues esas son las tres noticias que queríamos que conocieras antes de que acabara el día. Un gato regresa a su casa después de 16 meses perdidos. Gato macho. Y recorre más de 600 kilómetros. Ha sido en Francia. Un estudio andaluz sobre sexting alerta de que más o menos el 10% de los jóvenes reenvían sin permiso los vídeos sexuales que reciben. Ojo, cuidado con esto. Y curiosa medida del gobierno de Nueva Zelanda que ha prohibido a todos los nacidos a partir de 2009 que puedan comprar tabaco. A ver cómo les sale esto. Si disminuye los casos de cáncer, estará bien. Si se genera un mercado negro y una mafia, pues estará mal. Pero a mí, de luego, me parece por lo menos valiente. Gracias Luis Marquen Espíritu por la selección y a Juan y a Rocío por la ejecución. Vamos a lo importante porque tenemos aquí a nuestro queridísimo Antoñito Molina. Vamos al lío. No puede ser El semáforo Porque a mí ¿Cuántas veces me dije pa' adentro? Porque a mí Intentaron robarme los sueños Y no lo entendí El miedo fuerte me agarró A mí la vida me dijo que no Y yo le dije Que sí Como a ti Que te ríen los ojos Que el alma te lloré Y fue así Como poquito a poco fuimos aprendiendo A vivir Ahora somos lo que fuimos Y lo malo que vivimos Nos hizo ahora estar aquí Bienvenido al club de los soñadores Donde sobran los motivos Cuando faltan las razones Donde te salva un abrazo Donde curan las canciones Quédate que aquí se vive Más bonito 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 Bienvenido al mundo que tú prefieras Donde eliges con quien bailas Como, cuando y donde quieras Donde nos gusta la vida Aunque la vida a veces duela Quédate que aquí se vive Más bonito 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 Me estoy riendo Porque estoy mirando a la pecera Que era como Venga, entra ya Entra ya a interrumpir Pero es que la estaba escuchando Y era como ¿En qué momento interrumpo yo esto? Qué bonito suena Teñito Bonina Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Un soñador Siempre Fue decisivo Y primordial Cuéntanos ¿Qué se cuenta en este club De los soñadores? Pues mira Go single Sí, de repente Empezaron a pasarme cosas Tó bonitas Por todos lados A nivel personal Y profesional Y todas las cosas Y un día me levanté Tan feliz Y tan contento Que me dio por acordarme De ¿Por qué está pasando Esto tan bonito Con lo mal que yo estaba cenando? Y me di cuenta De que quizá Lo que pasó malo No fue malo Sino que fue necesario Para que ahora llegaran Las cosas buenas Entonces Es verdad que yo siempre He sido un poquito Loco En cuanto a hacer cosas Que en verdad Por ejemplo La idea de una canción La idea de un videoclip En verdad es una locura Pero vamos a hacerlo Y al final Pues acerca uno A esos sueños Que tiene Y un poquito Ahí todo eso Que te cuento Es el club de los soñadores Que estoy convencido De que mucha gente De ese club De los que Lo tienen muy complicado Pero aún así Dicen Pero yo la voy a dar La voy a dar Y al final Consiguen cosas Trabajo Estudio Nivel personal Pareja En fin Así que Toñito ¿Sabes? O sea A ver cómo te digo esto Pero porque Evidentemente Tú eres un tío De éxito ya Y todo te va muy bien Pero ¿Sabes qué? Creo que este es tu himno Sí Te lo digo con el corazón Por varias cosas Porque lo he escuchado Por sitios muy distintos De repente De gente que no tenía Mucho que ver Y El otro día estuvo En Olasco con nosotros Y creo que es como Tus cosas pequeñitas ¿Sabes? Ojalá Ojalá Claro Pero es verdad Que está muy bien tirado Porque identifica Mucha gente Que realmente es así Que es valiente Pero incluso El que no lo es Se identifica Con esa manera De ser Incluso aunque no lo sea Uno se cree que es así ¿No? Yo creo que todos Deberíamos de ser así Yo por ejemplo Soy muy fan De la gente Que está enamorada De los vídeos Y ha montado Una productora de vídeos O de la gente Que está enamorada Porque su abuelo Tiene una papelería Y ha montado En su sitio Donde vive Una tienda Y le echa Le echa A la cosa valor Al igual que odio Un poquito Esa gente Que tiene el discurso De tengo un suerdo fijo Que feliz estoy Porque creo que se van a aburrir En algún momento Yo por lo menos Es mi manera De pensar Respetando Obviamente El camino De cada uno Pero yo estoy enamorado De esa gente Que yo que ¿Cómo te va hermano? Pues bien Ahí estoy liado con una cosa Aquí a veces me sale Soñar para mí Fue importantísimo Yo recuerdo Con 10 años Ver todas las chirigotas Y todos los carnavales Del mundo Y con 14 años Hace mi chirigota Con mis amigos Y a los 23 Es decir Tenemos que ir Marfalla en un año Esto es una locura No sé qué Y un año fui Marfalla Y pasamos a cuarto Y ha sido El club de los soñadores Así que creo que Es fundamental Para todos los que estamos Vivos Y que importante también Eso que has dicho De probar cosas Y que hay veces que salen Y hay veces que no Mi abuelo Pepe Tenía una frase Que uso mucho Que es Esto no es perder Es ganar para otra vez Porque claro Los errores que tú has cometido Que decías Esto al final Son cruces en mi mapa En el momento Lo vimos como un petardo Como un tropezón Pero es verdad Que todas esas cosas Son las que te hacen Yo tenía una frase En la canción Que después metí De otra manera Por la melodía Y por la música Y tenía escrito Me acuerdo perfectamente A Papé y Bolí Que con esta edad Ya nunca se pierde Ya siempre se aprende Lo tenía escrito ahí Que me hubiera encantado Meterlo así Pero después no pude Por la música Entonces tuve que meterlo De otra manera Que dice Nadie gana sin perder Pero es primordial Que con esta edad Que uno ya tiene Cuando tiene 18 años Me he equivocado Me he equivocado Ahora es verdad Lo vemos de otra manera Ahora te falla cualquier cosa Cualquier persona A nivel personal o profesional Y dice No me he equivocado Realmente he aprendido Porque uno ya tiene Ese crédito De que todo lo que hace Lo hace con toda Su mejor intención Pero todo no depende de ti Y a veces No es tanto el aprendizaje Como una cosa que has dicho Que a lo mejor Necesitabas pasar Por una época chunga Para poder ahora Las cosas tan bonitas Que te están viniendo De hecho esta canción Te voy a contar una cosa Que es muy graciosa Esta canción se llamaba Todo lo que me pasó Estaba escrita prácticamente entera Pero nunca me llegó A convencer de muchas cosas La veía demasiado personal Y que yo sabía De mis adentro De que no Pero que si la hubiera Tiene que sacar en ese momento Hubiera sido todo lo que me pasó Con otra letra Y otra música diferente Y se quedó ahí Y después volví a rescatar La idea de la canción Empecé a escribir la canción De nuevo Cambiándole cosas Y se me ocurre una frase Que es bienvenido al club Y ahí tuve un Ah, la epifanía Y una mañana me levanté Y dije La canción no existe todavía Antonio La canción se va a llamar Bienvenido al club Que después fue el club De los soñadores Y todo lo que he trabajado En la canción Todo lo que me pasó Literalmente no hablé para nada Pero si la información La tengo dentro de mi corazón Para escribirla Entonces esta canción Realmente es dos en una Esta canción se llamaba Todo lo que me pasó Pero me enamoré De la frase de bienvenido al club Y entonces hice una canción nueva Con todo lo que ya había Trabajado e informado De todo lo que me pasó Y realmente sí Antoñito, mira Estamos hablando de soñadores Y ha entrado Borja Troya En la pecera Que es uno de nuestros soñadores favoritos A ver, Borja Es técnico de aquí Y siempre se ponía el pelo De una manera Pero de un tiempo a esta parte Se pone el flequillo para arriba Porque estáis como ilusionados Con un tema personal Y entonces el sábado quedó Entonces estamos aquí No se puede contar nada No voy a contar nada Solo quiero que entre y diga Si fue bien o mal Yo creo que Mi apuesta es que es bien Porque sigue con el flequillo para arriba O plano Ay Bueno, vamos a darle otra oportunidad ¿O sí? Ah, vale, bien Es un soñador Hombre, siempre Bienvenido al club Oye Aparte nos has dicho Que nos vas a regalar Porque vienes con la guitarra Por cierto Una guitarra preciosa Decorada por la pajarera Que si No sabéis quién es Es un Artista Ilustrador maravilloso de San Lucas Que hace Una barbaridad De los mismos muebles Que una guitarra Y todo Tú sabes que es de la pajarera Porque es verdad Que el estilo es inconfundible Y nos has dicho Que nos iba a regalar una cosita Sí Estoy ahí enreado Con las canciones nuevas Que vienen ahora prontito Y es verdad que cuando va uno A una entrevista O a algún lado Siempre canta La que está promocionando Y a lo mejor Digo, pues está guay Cantar una que no está terminada Que seguramente la letra Es nenona y no alguna parte Pero es la Ah, qué guay Es la idea de canción que tengo Y cuando Y cuando venga Cuando la tengas Vienes y hacen una comparativa Que van a cambiar Un montón de cosas Porque yo soy el típico Loco que Horas antes Ya cambié esto Claro Pero eso es maravilloso También Claro Sí Dicen que las canciones Y las cosas A veces hay que darla por terminada Porque si no nunca se termina Eso es Pero es verdad que yo Una vez que tengo la canción entera Me gusta ya Leer requeter Leerla Y a lo mejor cambio Un Por con O quito el con Y el i Lo dejo sin nada Y espero para entrar Le doy mucha vuelta Qué guay Pues venga Regalarnos Ese prototipo Se llama Hubo un tiempo De momento Hubo un tiempo Un tiempo donde Habían otros tiempos Donde el tiempo Se paraba Solamente Con mirarme Hubo un tiempo Donde siempre Había tiempo Pa' comernos Pa' agarrarnos Pa' besarte Y no soltarte Hubo un tiempo Donde tu tiempo Era mío Y con el tiempo No sé qué es Lo que ha pasado Que aquí estoy Muerto de frío Pa' qué me diste Lo que ahora No me dices Si tú sabes Que me muero Cuando tú Te contradices Pa' qué me diste Pa' qué liros De los liros Si tú sabes Que me muero Cuando tú Te contradices Oh Que prontito Se estorbían Oh Oh Little 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 Oh Oh Y que prontito Se estorbían Oh Oh Esta letra No la tengo Bravo Qué cosa más grande Te digo De verdad Qué privilegio Encontrar Improvisional Una canción Que además Tiene tan buena pinta Oye Aquí Este crack Que nos ha regalado Este in process De canción Va a estar el 11 de marzo En Málaga En París 15 El 16 de marzo Va a estar en Barcelona En La Polo Es que claro Solo los garitos A los que vas Cabrón Ya molan Para el nivelito Que ha cogido Nuestro antoñito bolita El 18 de marzo Va a estar en Sevilla En Fibes El 25 de marzo En Badajoz En el Palacio de Congreso El 14 de abril En Mallorca En Auditorium El 19 de abril En Madrid En un sitio En Nuevo Apolo El 28 de abril En Granada Nada más y nada menos Que en La Copera Y el 23 de junio En Córdoba En Plaza de Toro La ciudad que te pilles cerca Yo creo que la debes coger Como destino Para ir a escuchar a Antonito Y las entradas Las tienes en Antonito Ya sabes que la ñ En internet Pues como que no Pues Antonito Molina Punto com Que guay Y además Un tour así Con estos sitios Tú me dirás Bueno En los bares Está cerca de la gente No sé qué Pero esto es un pepino Esto está todo guay Porque realmente Más que nada Por ver a mi madre Sentada en el Fib Y mi padre Pero sí es bonito Siento que es maravilloso Porque también te da La posibilidad De hacer otro tipo De espectáculo Porque tienes otra Estructura de técnicas Sonido Y ese Claro Sí que es verdad Que lo que has dicho Yo vengo de cantar O sea Llevo toda mi vida cantando Pero hace dos años O tres Cuando vino la pandemia Y tal y cual Me encantó Y me encantó Y me encanta disfrutar Y fui a tocar a Vareto A Shiringuito A Salas Pequeñitas Y yo quiero Todos los años Pasarme por esos sitios Por lo menos Un par de veces o tres Porque es que es verdad Que mola muchísimo Está claro que tú ves En Netflix En Youtube Manuel Carrasco Leandro Sanz Manuel García En un sitio tan grande Y yo flipo Y me emociono Pero es verdad Que estoy convencido De que todo ello Creo Que en verdad Le encantaría algún día También subirse Al escenario Del Dorado En El Parma O del Perlimón En Zahara Porque es muy bonito La verdad Pero esto es un sueño Para mí este fecha Esto para mí es una locura Yo cuando me mandaron Las fechas Confieso que estuve Dos o tres días Comiendo arroz blanco Pero va a ser muy bonito Y estoy loco Por disfrutarlo Con mis compañeros Con mi banda Y con mi gente ¿Sabes qué? Que Jan Tirsen El pianista este De la banda sonora de Amelie Que están conocidos Hace como giras Ahí a lo bestia Pero siempre En muchas ciudades Las que va Después se hace Como un bolillo Semisecreto Para los cuatro Que se enteran Y de hecho Vino a Sevilla Y fue a la sala Malandar Y entonces claro Fue como muy guay Porque eso Nos enteramos cuatro o cinco Pero de repente Conciertaco Y ahora después él Dani Martín Que creo que es un ejemplazo A seguir Muchas cosas Terminó un concierto En Cádiz En un festivato potente Y al otro día Se hizo un concierto En Zara En un chiringuito Y de hecho También el otro día Terminó la gira Que creo que este año He ido cinco veces Al Vicente Vicente Imagínate cinco veces Allí la gente que cabe Y su último concierto Así es la sala La Riviera Que creo que fue Es su primer concierto En Madrid Con el canto del loco Y creo que eso es muy bonito Ese punto de Tiene ese maravilloso Ese artista De logo Compensa por eso Oye mira Esta sección Se llama el semáforo Porque tenemos preguntas Que hacerte Metidos en cubos Que tienen los colores De las luces Del semáforo Verde, amarillo y rojo Evidentemente Vas a tener que escoger tres ¿Vale? Ya te viste La azul la quito ¿No? La azul la quita Porque no nos va a tiempo Podríamos mandar una nota De video a Manu Pero bueno Vamos con las preguntas Tienes que coger tres Puedes mezclar colores Las verdes Son menos atrevidas Que las rojas Ya te puedes imaginar Y como las rojas Decís todo Bueno no es para tanto La roja No es para tanto Este año hicimos la negra La caja negra La caja negra Es más macarra Pero si coges alguna negra De las tres No vas a responder solo O Rocío y yo Respondemos contigo Aquí en tu casa ¿Vale? Entonces tres Tres verdes Una de cada color Tres amarillas Rojas y amarillas Lo que tú quieras Yo vengo aquí A venir Vamos a venir a jugar ¿No? ¿Roja es la más endeblita? No La más endeblita Es la verde Venga pues la verde La obviamos ¿No? Venga Vale Venga amarillo Rojo y negro Venga Venga A ver venga Empiezas tú con la amarilla ¿No? Es que siempre cojo la amarilla Venga Esta vez va Siesta de sofá O de cama Esto dice mucho de una persona Sofá siempre Pero no solo en la siesta Sino que yo soy de los que va a la cama por la noche ya De haber dormido una hora y cuarto o seis y media en sofá ¿En serio? Eres de los míos Eres de los míos Te quedas sopa Te quedas muñeco Es más de hecho a veces estoy túan cansado que digo yo Qué guay tumbarme en el sofá ahora No irme a la cama Estraga Fíjate Es verdad que hay gente de sofá y de cama No lo había pensado Yo soy de sofá Me encanta quedarme dormida en el sofá Me encanta Me encanta Me da a las cinco y media de la mañana Sí Que no me enfado Yo no Venga voy con la roja ¿Has estado con más de uno o de una la misma noche? ¿Antoñito Molina? No 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 mira Hubiera sido maravilloso pero no No sabe al caso ¿No? No quiere decir a la vez No, no, no Ya entiendo Que no Que da igual Que no lo he visto de ninguna manera Bueno esto digo Podría haber dicho Vanesa Martín dijo de besito sí Ah de besito sí Ah vale, vale, vale Ay de besito sí Tres y cuatro Ah vale, vale Aquellos maravillosos años Vale, vale Tú ves como algo bien Más en rota en verano En la playa sí Vale, vale De besito sí Otro que se sube a la vaneseta A la furgoneta de Vanessa Martín Venga y la Y la negra ¿Quién la responde contigo? Toma Tomás Julio Eh No Cuando diga la pregunta Tengo mejor cara La podemos responder los dos Si estamos los dos Claro Eh ¿Cuál es tu mayor fantasía sexual Que aún no hayas resuelto? Hostia Tengo una cuanta Sí ¿La tiene identificada? No sé Sí hombre Dios Buena pregunta eh Sí Hombre me gustaría Pide pide Para eso Sí Sí Nunca he tenido sexo Viéndome a la gente En plan En público De jugártela Ajá Me la he jugado alguna vez Sí Pero realmente no El porcentaje de que te cojan Era muy poco Ajá Pues hubiese porcentaje A lo mejor estaría guay Ahí como Apurá más Apurá más Que mire para el lado Y diga En verdad me están viendo Y me da igual No me tapo Ese rollo Pero tengo que también Encontrar a la playa En agosto A las dos de la tarde Si me miras Venga ¿Quién contesta contigo? Venga Dale al caño tú Eh Mira pues Lo mío es una tontería Pero se me quedó por hacer Que no quiere decir Que no lo cumpla Que es un probador En probador No he trabajado yo Y probador Es un roneo Así Yo he tenido pinceladas En probadores Sí ¿no? Pero pinceladas Como una tapita ¿no? Sí A lo mejor Dayton Fagra Y ya está ¿no? Sí un poquito Vale 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 Bueno pues Oye recordamos Que hemos estado hablando Con Antoñito Molina Eh Porque seguramente Ya lo has escuchado Bien en Spotty Bien en la radio Bien en un millón de stories Que seguramente haya subido gente A tu alrededor Con el Club de los Soñadores Que ya te digo Que a mí me está llegando Por todos lados Así que Muy buena señal Y que va a estar Con un pepino de gira En 2023 En Málaga El 11 de marzo 16 de marzo En Barcelona 18 de marzo En Sevilla 25 de marzo En Badajoz 14 de abril En Mallorca En Madrid 28 de abril En Granada Y 23 de junio En Córdoba Pero es más sencillo Si entras En Antonitomolina.com O por supuesto En la red de Antoñito Y ahí pues miras La fecha La ciudad que esté más cerca de ti O donde te apetezca Pegarte una pincelaita Y aprovecha y te ve El concierto De este pedazo de soñador Que qué bien Que decidieras soñar Antoñito Muchas gracias Gracias a ti amigo Y cuando tengas la canción esa Te viene y comparamos Ahí está Antoñito Molina Gracias Gracias familia Bienvenido al mundo Que tú prefieras Donde eliges con quien bailas Como, cuando y donde quieras Donde nos gusta la vida Aunque la vida a veces duela Quédate que aquí se vive Más bonito 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 Me alejé De todo aquello Que siempre cortaba mi ala Me borré De la lista de listos Que matan las ganas Lo que siempre quisiste saber Y nadie se ha atrevido a preguntar Bueno, nuestro compañero José Antonio Meranz No estará nervioso Porque ya está aquí en la serie Y tal Y sobre todo porque Tuvo una gran presentación Para la novela En la Feria del Libro Sí, la verdad que sí A mí me ha gustado bastante La verdad Por lo menos Vaya debut con picadores Que te he metido Salomón Nos lo cuentas aquello ¿Cómo fue? Pues fue fruto de la casualidad O sea, cuando yo Estuve ahora mismo aquí En práctica Y entré Y bueno, a ver Yo estoy muy orgulloso De mi libro Pero no soy Me cuesta ser Una persona que dice Oye, por cierto He hecho esto Me cuesta mucho Y se entraron de Porque venía en prensa Creo que era Y esa mañana me dijo Salomón Perfecto Tú has escrito tus libros Pues viene Muñoz Molina Toma Te espero en media hora yo Muñoz Molina Por Dios Por favor Claro, claro La cara de ¿Cómo? Claro, es como Y me dio una pregunta Para Muñoz Molina Digo Pero bueno Esto es como Tú juegas al fútbol Perfecto Te vas a meter mañana Con Benzema A la patadita Déjame Ostras Bueno, pero salió muy bien Sí, yo estoy muy contento Claro, salió muy bien La primera novela De José Antonio Merat Que ya os digo Que es compañero Y además Un periodista Con muchísimo talento Y no lo digo de ojana Y de frase de azúcar Que sabes que te lo digo Con el corazón Porque de verdad Para mí Rebolo Es un fenómeno Dentro de la gente joven Que hace radio En Andalucía Rebolo es un fenómeno Y probablemente José Antonio También vaya En esa autopista Y si no Ya veréis O acordaréis del nombre Pero ahora hablamos De él Por su primera novela Que es La Cobacha Y a mí me gustaría Que me explicara Porque cuando He empezado a investigar Por la novela Me he acordado De una anécdota Que a mí me gusta mucho Que es que La cuadrilla Del Torero Belmonte Cogían su reloje Y ponían la hora Del reloj Del Ayuntamiento de Sevilla Cuando se iban a hacer Una gira por Latinoamérica Entonces El hecho de mirar el reloj Y ver la hora Del reloj de Sevilla Les acercaba A su origen Aunque estuviera Pues en Venezuela En Colombia O en donde sea Y los relojes También son muy importantes En tu novela Hombre Es una parte fundamental Es lo que El punto En el que empieza la trama Encontrar un reloj Que no es de nadie Y entonces Un niño Que es pescador de relojes En una Sevilla Que no existe Quiere quedarse Ese reloj Porque le gusta mucho Su oficio Normalmente Cuando recupera un reloj En el Guadalquivir Lo da a los marineros Que hay en el puerto de Sevilla Pero en ese caso Nadie se lo le ha pedido Entonces Se lo quiere quedar Y el padre le dice Que no Que tiene que Que devolverlo Que tiene que devolverlo Porque el reloj Marca los tiempos de la vida De una persona Que no es la suya Porque Como hacía la cuadrilla El reloj también Te dice muchas cosas Y entonces Tienen que buscar Al dueño del reloj Por Sevilla Hay un punto Realismo mágico Por lo que veo Un niño que es Pescador de relojes Sí, sí, sí Yo me base En un estilo Que a mí me gusta mucho Que creo que Viene muy bien Para contar Metáforas Para hacer Moralejas Y bueno A mí es el que mejor Se adaptó A lo que yo quería Buscar Y además Creo que el realismo mágico Te da muchas opciones De hacer humor absurdo Que a mí me encanta Claro Tiene un montón ahí Sí Y es Sevilla Una ciudad Que se preste A eso Bueno Por si alguien No controla De lo que hablamos Con realismo mágico Al final es como Contar de una manera Muy real Cosas que son imposibles Entonces Ese contraste ahí De naturalidad Contando algo Pero que algo Que es un niño Que trabaja De pescador de relojes Por ejemplo Sevilla Y Andalucía Casi en general ¿Te parece Un buen entorno Para ese género? Al final es muy latinoamericano También Hombre Julio Yo te puedo responder Pero yo creo que El que mejor puede responder Tú eres tú Bueno ya Pero yo soy más caricatura Pero tú también Te has basado mucho Yo creo que Podemos estar acuerdos En que Sevilla Para cualquier disciplina artística Da 25.000 opciones Sevilla ciudad de ópera Para irnos a lo más Puritano y clásico Y en música Y en literatura También Se han basado muchas novelas aquí De todos los Colores y sabores Y sobre todo Para hacer cosas absurdas Y contar la realidad Con las gafas De una persona Yo creo que totalmente Sevilla es una grandísima ciudad Cuando te planteas hacer Al ser Tu primera novela Cuando te planteas hacer Una primera novela Se lo pregunto también a Julio Bueno Se lo pregunto a los dos ¿Cómo empiezas? Es decir Tú tienes En tu cabeza Algo sobre lo que te gustaría escribir Pero esto Al ser tan abstracto No sé cómo llegas A ese punto de partida A decir Venga Aquí arranca La novela A ver Tiene un punto De Es que esto Es un poco trampa En este caso Luego ahora He seguido Sigo escribiendo cosas Y sigo teniendo en mente Más novelas que escribir Y he aprendido En base a eso Pero esto fue en realidad Un trabajo de la universidad Que En el que me pidieron Hacer Un dosier Sobre La herencia Que mi padre Dejaba En vida De su manera De ser líder En este caso Familiar O social Entonces yo escribí Varias cosas De mi padre Que yo recordaba Y yo decía Pues yo me quedo Con esto 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 De mi padre Entonces Las primeras navidades Sin él Dije Uf Para no hacer Una navidad Tu padre falleció Hace poco Si mi padre falleció Hace un año y medio Creo Entonces para no hacer Unas Navidades Muy tristes Las pasadas sin él Dije bueno Voy a novelar Este dosier Voy a darle personajes Y voy a hacerlo Un poco más alegre Porque coger ese dosier Editarlo Y dárselo A mi familia El día de Nochebuena Hombre Hay que tragárselo Hay que tragárselo Entonces dije Bueno voy a novelarlo Y bueno Fui creando pequeñas Yo estaba acostumbrado A que escribí relatos Digo bueno Pues un reto más larguito No pasa nada Y dije bueno Pero también Si creando Una carta de despedida Esto no puede ser así Navidad es para Otros sentimientos Entonces dije Ah perfecto Humor absurdo Yo ahí si tengo que reconocer Mucho que Yo he consumido La obra de Julio Durante Desde hace mucho tiempo Entonces También pues No sé Cuando tienes referentes Lo ves más sencillo Ahora después Me he basado en otras cosas En experiencias En aprendizaje Pero eso fue lo primero Fue un trabajo de clase Que fue tropezando 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 Códigos 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 con gente De mi entorno Para tratar la muerte Un punto de vista Diferente O sea Yo entiendo que La muerte se puede tratar Desde el punto de vista Pues Judocristiano De la salvación Desde el punto de vista De lo catastrófico De Escarbar en el dolor En la pena En la pérdida En el no estar Pero bueno También te lo puedes tomar Como El aprendizaje vital Que Las personas que Se quedan en la tierra Incorporan ¿No? O se quedan para siempre Gracias a esa persona Entonces yo lo vi Decidí verlo por ahí A través de la novela Decir bueno pues Vamos a hablar de este personaje Que no es mi padre Sino que es un personaje De novela Y la gente que lo lee Comparte cosas Con ese Con ese personaje Es mucho más fácil Encontrar esos puentes ¿No? De Oye yo no me No me ha gustado Tu padre como persona Solo O Hay gente que ha leído la novela Y le gustó la figura De mi padre Y no lo conoció nunca Pero a través de un personaje De novela pues Entiende mucho mejor El dolor Como veía yo la muerte La verdad Porque no me gusta verlo De una forma Demasiado Gruesa Densa Y a mi lo que me dio Fue eso Y no esperaba que me lo fuese a dar Que los personajes De la novela Enduzasen mucho El recuerdo de mi padre Y sobre todo Lo divulgase O sea Tenía una idea Y al final he conseguido Otra distinta Y por supuesto me ha sanado Sí, sí, sí Pero totalmente Y no lo esperaba Sí, sí Porque quiere decir que está vivo ¿No? Que al final lo que hace Es que te remueve Y te condiciona En positivo Está vivo y hay librerías Que ya es como el máximo Ahí está Oye Recuerdo que estamos hablando Con José Antonio Merat En relación a su primera novela Que es La covacha Un ejercicio de realismo mágico Sobre un niño que es pescador De relojes en el Guadalquivir Encuentra a uno Que no tiene dueño Que se quiere quedar Pero que su padre Le insiste en que debe encontrar A su legítimo dueño Porque al final El reloj condiciona Condiciona el tiempo Me ha recordado también A mi padre Tenía unos zapatos Y es que es verdad Que los objetos Algunas veces Tienen como un poder Mágico Y a mi padre Le regalaron unos zapatos Un amigo suyo Que recoge cosas perdidas Ahí de la basura Y tal En el centro Y entonces Eran los zapatos De un hombre Al que atropellaron En la ciudad Entonces Un día le digo ¿Qué tal los zapatos? Y dice Bien tío Pero cuando voy Por un paso de cebra Se quedan ahí clavados Y no puedo quitármelo Tiene memoria Tiene memoria Claro Los zapatos Es un primer paso Para otras cosas Te has quedado con ganas de más Te ha picado Sí, sí, sí Si nos has dicho antes Que más o menos Te ha servido Sí A mí me ha gustado mucho Y pienso Repetirlo Por amor a O sea No No busco Obsesivamente Vivir De esto Pero es una cosa Tan bonita Que Mientras yo pueda escribir O me dé escribir Lo que yo quiero contar Yo pienso No sé si te ha pasado a ti Pero Y esto Rocío Igual Lo entienden también Siendo periodista Ser escritor Es como jugar un poco A ser Dios Que todo el mundo dice Lo que tú quieres Lo que te viene bien Para la historia Que digas Que muchas veces Vas a entrevistar a alguien Y te vas a hablar Me digas esto Y dices No me lo has dicho No me vale Tengo que cambiar Y aquí todo el mundo Ofica O sea Aquí todo el mundo El que tú quieras Dice lo que quieras Cuando tú quieras Y eso es maravilloso Bueno pues Ya os digo Apuntaros a La cobacha Que es la primera novela De José Antonio Mirat Un chaval Absolutamente brillante Cuando uno dice Esta frase manida De los jóvenes Que vienen Que tienen preparación Que tienen creatividad Que tal Pues ese arquetipo Tiene mucho que ver Con el compañero Que tenemos delante Así que apúntate Píllate La cobacha Para ser de los primeros Que la lees Porque seguramente Se hablará mucho De nuestro compañero José Antonio Mirat Amigo muchas gracias Te lo agradezco Muchísimas gracias Julio Y nada Difícil mucho Y sigue aprendiendo Con tanta ilusión Muchas gracias Bravo Antonio José Antonio Mirat No puede ser ¿Por qué no te callas? Queridísima María Donoso No te calles nunca ¿Cómo estás? No, no, no Y hoy vengo Hoy vengo aquí A liarla Porque vengo a promover debate Entonces sí Cállate Entonces No, no Estás muy tranquilo No, porque Porque me he enterado De una cosa Que me ha parecido Muy flipante Relacionada con La igualdad de oportunidades De las mujeres Y que igual vosotros Bueno, no creo que lo sepáis Pero es que yo voy a lanzar La bomba aquí Y ahora Debate quiero Y quiero lío Vosotros sabíais Que hasta 1966 La mujer Por el hecho Y su condición De ser mujer Tenía Prohibido Por ley El acceso A la carrera judicial En este Bendito país ¿A qué año? 1966 Madre mía De mi arma Pues me parece Indigno Claro Pues Así os quedáis Pues así me he quedado yo Hasta que Se deroga Esa prohibición Que obviamente Es fruto De las leyes Franquistas De la época Olvídate Olvídate de juezas Olvídate de magistradas Olvídate de fiscales Señoras O fiscalas No sé si se puede decir Ese término Tampoco voy a meter La pata Pero bueno Fiscales La fiscal Olvídate de todo esto Entonces tuvo que Derogarse A través de una ley Pero oficialmente La prohibición expresa Porque todavía Seguían vigentes Otras prohibiciones Que estas sí son Más archiconocidas Que a lo mejor Tienen más impacto social ¿No? Por ejemplo El Abrir una cuenta En un banco El carnet De conducir Sin permiso paterno De un varón Que lo avalara Pero lo de la carrera Judicial Es directamente Decirte Tú aquí No llegas Muchacha Hasta que llegó Valga La utilización Del verbo Una chiquita En murciana ¿Hola? Sí María Jover Que dijo Pues yo voy a llegar Y me voy a preparar yo Mi oposición De acceso A la carrera judicial Ojo Que se convocaron 300 plazas Para distribuir A jueces De distrito Que es una modalidad Que ha estado vigente Hasta el año 85 Y se presentaron 11 mujeres Y ella Consigue su plaza En un juzgado En un pueblecito Muy pequeño Que se llama Fraga Que está en Huesca Y allí que se me planta La María Con 28 años Te digo una cosa Perdón por interrumpirte Pero evidentemente Hay que favorecer El acceso De las mujeres A cualquier puesto Pero es todavía Como mucho más crítico Si no entras A judicatura Porque claro Esa perspectiva femenina Que hace falta en todo La cuestión de delitos Lo que hace Finalmente Por mucho que quiera Un juez Ser objetivo Es hombre Entonces Esa perspectiva Hace que Que haya una Cierta impunidad Para Los hombres Respecto a Por lo menos Una mayor Porcentaje Claro Es que que no Usted representa A la mujer En el que juzga Si algo está bien O mal Es como Todavía mucho peor ¿No? Es más Bueno creo que lo he dicho Ben pero lo repito Fue la audiencia De Fraga El pueblecito En Huesca Es más Ella No quiso Que la llamaran jueza Porque El significado De jueza Era mujer del juez Y entonces dijo A mí me llamáis Señora juez Anda O sea que encima De hecho ese femenino Se cambió hace Relativamente poco El de jueza Sí Efectivamente La RAE No lo admitió hasta No sé si hace 10 años Bueno no lo sé La verdad que no lo sé Pero recuerdo que Cuando yo estudié No existía la palabra jueza Pues esto fue empeño De doña María Jover Que Frente a la connotación Que tenía la palabra jueza Ella se revela Y dice A mí me llamáis Señora juez E impuso El masculino En el nombre Con Bueno pues El tratamiento Femenino Qué guay ¿Qué le sucede a María? Pues el primer día Que llega a su pueblo A este pueblo A bueno A tomar posesión del cargo Ella cuenta la anécdota De que la gente Se asoma a las ventanas A verla Es decir Hoy llega la señora juez Y fue como una especie De espectáculo Público Pues como si lleva Una caravana Del circo del sol Todo el mundo Sus ventanas en su puerta A ver a María A ver qué era eso De una señora juez Y ella ahí tirando sentencias No a lo mejor Dos años Bueno una de sus sentencias Que dice Que le llamó muchísimo La atención Fue juzgando Una colisión En cadena De bueno pues De una serie De coches Implicados La mujer De uno de los accidentados Fue al juzgado A recoger la sentencia Y como que flipó Porque de alguna manera Esperaba ver A un señor juez Y entonces dijo Que a ver si le podía Atender el juez O sea Dando por supuesto Pero ella De esa secomería Ella lo cuenta Como anécdota Luego también Reconoce Que no sufrió Ningún tipo De discriminación Dentro del cuerpo judicial Entre los compañeros Pero también Reconoce Que se lo tuvo que currar Muy muchísimo Es decir Que tuvo que adoptar Unas formas Unas maneras Tenía que tener Pues como Esa doble responsabilidad ¿No? De ese sesgo Que ya tú sabes Que traes Bueno pues Para no confirmar Lo que piensas Me tengo que reforzar Por tres Ella ha estado Cuarenta años Cuarenta años Ejerciendo Y cuando se jubiló Le hicieron Un super mega homenaje Reconociendo un poco La brecha Que abre ahí Reconociendo El hecho De negarse A ser llamada Con la connotación De jueza Que entonces Era Bueno La utilizada Y abriendo La carrera Pionera A un montón De magistradas Porque a partir De María Ya empezaron A sumarse A la carrera judicial Y ojo Que voy a decir Este dato Que lo tengo que decir A día de hoy Un cincuenta y dos por ciento De los puestos Ubicados dentro De la carrera judicial Están copados Por mujeres Que bueno Pues mira Todo nació De María Jóver Una murciana Una chica de Murcia Muchas gracias María Donoso Muchas gracias chicos A vosotros Ha sido un placer Hacer radio para ti Que estabas al otro lado Pusimos La conversación El rato El tono Y tú pusiste Las orejitas Así que yo creo Que es un trato Justo hasta que nos Volvamos a escuchar Aprovecha Y abusa De la alegría Y solo decirte Una cosa El puma Es mayor El puma Yo me lo he dicho Juan que se ha tenido Que irme He dicho Dilo 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 El puma Un besito a todos Y a todas Y a todes Adiós Adiós Casi ¡Suscríbete al canal!